Esto está de no creerse, Andrea Legarreta sigue muy mal de salud, a tal grado que llegó hasta el hospital. En este video te contaremos acerca de todo lo que está pasando la conductora y todos los mensajes que ha dado a través de redes sociales. Este es el muro de la fama, ¡bienvenidos! Hace unos cuantos días se anunció que la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, al igual que toda su familia, fueron diagnosticados con el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Después de presentar algunos síntomas, Andrea Legarreta fue trasladada en una cápsula de aislamiento. A través de sus redes sociales, esta conductora informó que se empezó a sentir un poco sofocada al caminar, subir escaleras y hasta reírse, por lo que decidió ir al hospital a que la revisaran. Estando en el nosocomio, los médicos la empezaron a checar y confirmaron que la conductora tiene neumonía, esta provocada por el padecimiento. Andrea Legarreta nos mostró cómo está dentro de esta cápsula, donde nadie puede tener contacto con ella. Enfundada en una bata en un hospital de la Ciudad de México, Andrea Legarreta mencionó que como medida, sus médicos le pidieron que se quedara en el nosocomio para mantenerla en observación. Y a pesar de que la conductora no le están administrando oxígeno, sí confirmó que los medicamentos se los estaban dando vía intravenosa. Andrea Legarreta confirmó que no tiene nada grave, pero los médicos estaban viendo cómo se desarrollaba esta neumonía, la cual lamentablemente de un momento a otro puede empeorar, sin dar previo aviso. En días pasados, medios de comunicación habían confirmado que Andrea Legarreta, al igual que su familia, se habían contagiado debido a que habían ido al cine. Lamentablemente con este malestar hay demasiados factores que pueden influir y es casi imposible saber en dónde fue exactamente donde obtuvo la enfermedad. Por supuesto que el cine es un lugar de mucho riesgo, debido a que obviamente está el aire acondicionado. Y a pesar de todas las medidas que puedes tener, el hecho de que estés comiendo adentro de la sala sin cubrebocas, hace que el riesgo aumente demasiado. De igual manera, a través de redes sociales, Andrea Legarreta quiso tomar este tema, afirmando De igual manera, Andrea Legarreta le quiso mandar un mensaje de apoyo a las personas que, como ella y su familia, lamentablemente tienen este padecimiento. Después de haber compartido esta información, varios compañeros del medio le desearon pronta recuperación a Andrea Legarreta, entre los cuales se encuentran Camila Fernández, Roxana Castellanos, Lorena Herrera, Janet García, Mauricio Mancera, entre otros. Si bien Andrea Legarreta se ha mostrado bastante abierta al contar muchas cosas acerca de este padecimiento, las complicaciones que ella tuvo fueron tantas que la llevaron al hospital. El día sábado, ella compartió a través de redes sociales una imagen de cómo estaban sus pulmones. Estos se veían afectados por la neumonía provocada por el padecimiento. Una de las últimas publicaciones que había realizado esta conductora decía lo siguiente, Sigue luchando, sigue orando, sigue confiando, sigue creyendo, Dios hará el resto. Después de haber mantenido a sus seguidores con mucha preocupación, fue la propia Andrea Legarreta quien confirmó ya estar nuevamente en su casa. A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de hoy confirmó que ya había dejado el hospital y se encontraba bien. Ella compartió una fotografía en donde sale junto a sus hijas, Mía y Nina, y junto a su esposo Eric Rubín. Andrea platicó que gracias al tratamiento que le dieron los médicos en el hospital, la neumonía estaba cediendo y por eso la dejaron irse a su casa. Ella también platicó que los médicos le comentaron que es muy probable que sus pulmones no tengan secuelas negativas ni daño, debido a que la pudieron atender de manera inmediata. Recordemos que en este camino estamos todos juntos y lamentablemente seguimos viviendo días muy difíciles. Es por eso que nuestras redes sociales hemos recomendado que si no es necesario que salgas no lo hagas. Y si tienes que salir ya sea a tu trabajo o al súper, mantén todas las medidas necesarias. El uso de cubrebocas todavía es obligatorio. Esto es una cadenita y si tú te cuidas, cuidas a los demás. Además, estamos seguros que saldremos juntos de esta y después simplemente podremos platicar abiertamente de lo que hemos estado viviendo como un simple recuerdo. Mientras tanto, Andrea Lagarreta nos mantendrá informados acerca de cómo está su salud y la de sus hijas al igual que la de su esposo. Recuerda que aquí, en el Muro de la Fama, te platicamos de las últimas noticias de tus famosos favoritos. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Por favor, te pedimos cuídate mucho. Que tengas un excelente día. Nos vemos pronto. Bye.